En el ciclo del agua encontramos nuevamente chicos un ciclo ideal, un ciclo ideal, un ciclo irreal. Vamos a partir de los grandes cuerpos de agua. De los grandes cuerpos de agua chicos, el agua superficial se empieza a evaporar. Por proceso de evaporación y luego la convección, el agua sube hasta formarse las nubes en donde el agüita se va a condensar, ¿verdad? El agua que se condensa en las nubes van a ser arrastradas por el viento. Los vientos van arrastrando las nubes y llegan a nuestra gran barrera. ¿Cómo se llama la gran barrera que nosotros tenemos en nuestro territorio peruano? La gran barrera en nuestro territorio se conoce como la famosísima cordillera de los Andes, ¿verdad? La cordillera de los Andes es una barrera geográfica. La cordillera va a evitar de que los vientos del norte y del sur se mezclen y nos formen tornados, huracanes o fuertes tormentas. Aquí en el Perú la barrera geográfica es la cordillera. El viento empuja las nubes, llega hasta la zona de cordillera y en la cordillera precipita a manera de lluvias, a manera de nieve, a manera de granizo, de diferentes formas. O también de los glaciares por procesos de filtraciones van a formar ríos subterráneos, dándonos este importantísimo recurso y que el Perú y Lima teníamos muchísimo recurso, ¿no? El agua subterránea, habían ríos subterráneos. Es más, en la zona de Lima todavía hay ríos subterráneos los cuales van a alimentar pantanos de billa y humedales de ventanilla. En la zona de todo el Perú, de toda la costa, hay diferentes puntos de humedales alimentados por el agua subterránea. Por ejemplo, la huacachina, famosísima en Ica, ¿verdad? Un oasis. ¿Qué lo alimenta? Porque en la huacachina, si tú observas a todo alrededor, todo es duna, desierto, 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 desierto. Observas la huacachina y hay palmeras, hay gran cantidad de vegetación, hay animales, hay hasta peces. ¿Generación espontánea? No, ¿verdad? Lo que ocurre, chicos, es que el agua subterránea viene obviamente arrastrando semillas, huevitos de pececitos y obviamente el ambiente es ideal también para ellos y ahí van desarrollándose. El agua subterránea es un recurso muy importante. Lamentablemente es un recurso que se ha ido perdiendo debido a procesos de contaminación, la sobreexplotación porque a veces muchas fábricas se colocan en las zonas donde hay ríos subterráneos porque en el Perú el agua subterránea no es un recurso que se cobre. Como no la procesan, como no es agua potable, es como ir y sacar agüita del río. Nadie cobra y por eso es que muchas empresas aprovechan eso, ¿no? Sobre todo por aquí en la zona de pantanos de Villa ocurre ello. Por eso es que las lagunas se van secando, ¿no? Todavía queda mucho por hacer en nuestro país, chicos. Así que por eso se requieren de personas capacitadas. Para ello, buenos profesionales. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en todo este proceso del agua? Suena muy simpático y muy bonito que el agua se evapore por convección forma nubes, que luego las nubes precipiten, que los lagos, que los ríos, que el agua y que todo retorne. Pero como ya te estoy explicando, eso no ocurre de esa manera. El agua que se filtra forma ríos subterráneos a veces es sobreexplotada. Al final se acaba, se termina secando. ¿Qué es lo que pasa cuando en la zona de costa, por ejemplo, la cantidad de industrias que hay que van a producir emisiones con azufre o con nitrógeno? ¿Qué va a ocurrir? Llegan esos gases hasta las nubes, reaccionan con el agua y me forman el ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitroso. Cuando esa nube ácida va siendo empujada por los vientos, llega a esta zona de cordillera generándome lluvias ácidas, generándome nevados ácidos, generándome lagos, lagunas y ríos ácidos. Y obviamente, chicos, esto va a destruir todo el equilibrio del ecosistema. Ahí es cuando el agua se contamina y ya no retorna. ¿Cuándo más perdemos agua? Cuando una empresa minera no sigue las normas, está cometiendo un delito y está eliminando relaves a los ríos o a los lagos, o cuando se les desborda o cuando se escapa el relave minero. A veces se les escapa de los pozos en donde los procesan. Puede llegar a los ríos o a los lagos. Ahí se pierde cuando hay derrame de petróleo. Cuando el agua se va contaminando a lo largo de toda su ruta, definitivamente vamos perdiendo este recurso. Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos el proceso, ¿verdad? Pueden haber precipitaciones, puede haber nieve, forman los glaciares. En una época del año los glaciares se van derritiendo, forman los ríos, lagos en zonas altas. Las filtraciones del agüita, el agüita subterráneo, a veces salen ríos subterráneos. En Lima hace varios años atrás, hace algunas décadas, en realidad hace como 40 años atrás, de la costa verde del acantilado salía agua dulce. Sí, había ríos subterráneos que obviamente ya se secaron, lamentablemente. Ahora aquí en pantalla estamos observando el ciclo del fósforo. En el ciclo del fósforo, chicos, vamos a partir de las rocas fosfatadas. Las rocas fosfatadas se encuentran, obviamente, a la orilla del mar. Las rocas fosfatadas, chicos, al ser golpeadas constantemente por el mar, estas van a sufrir el proceso de disolución, en donde el fósforo va a ser degradado y a fosfatos libres en las aguas continentales, lo cual esto nutre al fitoplacton. Al fitoplacton se lo come el sodoplacton, al sodoplacton se lo comen los pececitos pequeños, los pececitos más grandes y luego el gran depredador. Aquí encontramos un ciclo en el agua, porque el fósforo al final igual todos se mueren y retorna. Pero nosotros encontramos aquí a especies que logran unir el ecosistema terrestre con el marino. Obviamente estamos hablando de las aves. Las aves, al alimentarse de los peces, logran unir el ecosistema terrestre con el marino. De esta manera chicos, las aves al alimentarse de pececitos van a producir guano, que se va a usar como abono, el cual va a tener gran cantidad de fósforo. Por lo tanto es un excelente nutriente para las plantas. El fósforo en el suelo pasa a las plantas y chicos, en superficie terrestre, una vez que un elemento, un compuesto ingresa a la planta, ¿qué ocurre? Inicia el ciclo trófico en superficie terrestre, ¿verdad? Plantas, herbívoros, carnívoros, al final todos se mueren, descomponedores, y retorna todo el suelo. Tengamos esto en cuenta. Por ese motivo chicos, es que el ciclo del fósforo es sumamente importante. Ustedes deben de recordar por historia, el primer y segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿verdad? El boom del guano, en donde obviamente el guano de las islas se sacaba en toneladas y se producía muchísimos productos agrícolas. Había una gran producción. El guano de las islas era lo máximo. Gran cantidad de fósforo. En el ciclo del azufre, nosotros vamos a encontrar que el azufre se produce en el ambiente tanto de manera natural como de manera inducida por procesos de contaminación en el ambiente. Por ejemplo, el azufre se produce de manera natural a través del proceso de erosiones, de vulcanismos, todo de manera natural. La zona de Geysers, donde hay mucha actividad de las placas de la Tierra. Se va liberando el azufre hacia la atmósfera. Este azufre en la atmósfera, chicos, es fijado en depósitos en la Tierra. Se mezcla como gas, como tal en la Tierra. Luego, este pasa a ser utilizado por las plantas, obviamente, y entra al ciclo trófico. Pero, los microorganismos, luego, una vez que todos los animalitos se murieron, los microorganismos los componen hacia el H2S, lo cual va a ser utilizado por las bacterias sulfurosas, ¿verdad? Las cuales oxidan, y en vez de utilizar agua, utilizan H2S en vez de H2O. Por ese motivo, nuevamente empiezan a producir el SO4. ¿Entendido? Ahora, lo malo, entre comillas, obviamente, es que cuando ya hay procesos de combustión, minería, meteorización y la industria, ahí se produce azufre en exceso. Y cuando el SO2 está en exceso, y no entra rápidamente a este ciclo, ahí es cuando se producen las lluvias ácidas, porque, obviamente, el azufre va a llegar hasta las nubes. De manera general y muy simplificado, entonces, podemos encontrar que los seres vivos no tienen todos estos elementos, los cuales circulan hacia el medio ambiente, pero del medio ambiente retorna nuevamente hacia los seres vivos, y cuando se mueren, otra vez al ambiente, y luego retorna. Muy bien, chicos, entonces, ya que hemos visto el biotopo y los procesos que ocurren en el mismo, vamos a pasar ahora a la biocenosis, a los seres vivos. Recordemos que los seres vivos se agrupan en población, pero las poblaciones, recuerden que son dinámicas, las poblaciones no son estáticas, son muy, muy dinámicas. La dinámica de una población se basa en NIME, ¿se acuerdan? En donde N es natalidad, la natalidad más la inmigración, que está por aquí, va a ser igual a la mortalidad más la emigración. En teoría, para que una población se encuentre en equilibrio, debería de ocurrir esto. ¿Qué ocurre si es que es así? Entonces hay mayor natalidad y inmigración, lo cual va a traer una explosión demográfica. ¿Y qué pasa si fuese al revés? Hay más mortalidad y inmigración, eso significa que se está extinguiendo, puede desaparecer. Recuerden que una población debe de mantenerse en equilibrio, ni más ni menos, equilibrio. Una población se caracteriza porque es el conjunto de individuos de la misma especie. Pero recordemos que debe de ser en un lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, si yo a ti te dijera, la población de pelícanos, ¿ya? ¿Población de pelícanos de dónde? ¿De todo el mundo? ¿De Perú? ¿De dónde? ¿De Lima? ¿De Ica? ¿De dónde? ¿Sí? ¿Te tienen que decir de dónde? Por ejemplo, si yo te dijera, la población de pelícanos de Paracas. Ah, ya, te están diciendo el lugar. Ya, pero eso tampoco es una población. Población de pelícanos de Paracas. Ya, pero, ¿cuándo? O sea, ¿de qué momento? Porque hace 20 años la población no era la misma que ahora. No ha sido la misma desde hace 50 años atrás. Las poblaciones son dinámicas, van cambiando en número, van cambiando en estructura, van cambiando de densidad. A veces aumentan, a veces desaparecen, o cuando se encuentran en equilibrio, que es muy raro, van a estar permanentes. Por eso es que es importante que cuando a ti te dicen población, primero, te aseguren de que todos sean de la misma especie. Segundo, ¿en un lugar? ¿En dónde? ¿Y cuándo? ¿En qué año? ¿En qué mes? No es necesario que te digan el mes, el año, el día y todo, pero sí te lo deben de referenciar. Por ejemplo, en el año 2010, en el año 2000, en el año 1990, para poder hacer sobre todo inventarios, para saber cuántos individuos hay. Ahora, antes de pasar a relaciones interespecíficas e intraespecíficas, debemos de conocer un poquito de cómo es que se relacionan esos individuos en cadenas tróficas. En tu aparato te muestran dos ejemplos de cadenas tróficas. Veamos el productor en la plantita, vemos el consumidor primario, secundario, terciario, ¿verdad? El herbívoro, el carnívoro primario, el carnívoro secundario. Nosotros estamos visualizando por aquí que esta es una cadena trófica. Ojo, no vas a confundir cadena trófica con pirámide trófica. No lo debes de confundir con ciclo trófico o no lo puedes confundir con red trófica. Son cosas diferentes. Eso es una cadena. La pirámide es cuando te dicen, acá están los consumidores, pero hasta el que están en la punta, en la cima, ¿no? Los carroñeros. Ciclo es cuando te indican, este es el consumidor, este, 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 al final todos se mueren y todo retorna. Eso es un ciclo. Y una red es cuando los animales interaccionan entre sí. Van a interaccionar entre sí. Vamos a ver eso a continuación. Aquí tenemos otro ejemplo de cadena trófica, en donde vemos la hoja del roble, la oruga del roble, el escarabajo, musaraña y zorro. En esta cadena trófica, evidentemente, estamos observando a el herbívoro. El escarabajo puede comerse las larvas, que es un tema de competencia. La musaraña se come a los escarabajos, ¿no? Y el zorrito a la musaraña. Aquí también te mencionan al caso de una cadena trófica marina, ¿no? En donde encontramos a las algas, el plácton. En el segundo nivel, en el segundo eslabón, encontramos a los consumidores primarios, ¿no? Que es el zooplácton, el krill. Luego vienen los peces, crustáceos, peces, aves mamíferos, y por último, los grandes depredadores. Aquí en pantalla, lo que estamos viendo, chicos, es una red trófica. La red trófica, obviamente, estamos visualizando cómo unos interaccionan con otros por todos lados. Miren, el pasto, ¿en qué nivel se encuentra? Primer nivel, ¿verdad? Porque es un productor. El conejo, saltamontes, y ratón, que son herbívoros, ellos se encuentran en el segundo, en el segundo nivel, ¿sí? Porque son herbívoros. Pero mira, al saltamontes se lo come el sapo, carnívoro, que come herbívoro. Carnívoro, que come herbívoro. Igual, igual, ajá, también, y también, todo el mundo se lo come al pobre saltamontes. Ahora, cuando la araña es comida por el ratón, el ratón es un carnívoro que come carnívoro, cuarto nivel. Por eso es muy, igual que el sapo, mira, igual que el gorrión. Por eso es, chicos, muy importante que ustedes no tengan a los animales en algún estereotipo. No deben de tenerlo en ningún estereotipo. Tú no puedes decir, ay, el ratoncito tan pequeño, inocente. No, mira, si se come una mantis, carnívoro que come carnívoro. El gorrión, de igual manera. Son inofensivos para nosotros, pero en su hábitat natural, en realidad, son grandes depredadores. Deben de tener eso en cuenta. El sapo, de igual manera. Cuando la culebra se come al sapo, obviamente, carnívoro que come carnívoro. Y el halcón, lo mismo, carnívoro que come carnívoro. Por concepto, viene a ser lo mismo. Cuando el conejo es comido por el halcón, carnívoro que come herbívoro. Carnívoro que come carnívoro. Carnívoro que come carnívoro. Muy bien. Entonces, de esta manera, es como nosotros, tenemos siempre que analizar, qué es lo que comen, qué es lo que comen los animalitos, para poder mantenerse, en cierto nivel trófico. Pero, recuerden que esto varía. Puede ir del primero, segundo, tercer nivel. Como en el caso del ratón. El ratón puede comer pasto, puede comer a un herbívoro, o a un carnívoro. Ahora, en tu saparata, te mencionan también, este ejemplo, de ecosistema acuático. En donde, en la parte de los sedimentos, en la parte inferior, vamos a encontrar hongos, bacterias, que suelen ser los descomponedores. Encontramos compuestos orgánicos, inorgánicos, la fauna de fondo, que son los consumidores primarios. Encontramos también el fitoplacton, zooplacton, carnívoros consumidores, tanto secundarios, como terciarios. En los factores abióticos, y los factores bióticos, nosotros encontramos que en nuestro ecosistema, obviamente, como factores abióticos, están los minerales del suelo, agua, aire, viento, luz, calor, todo, todo lo que es energías. Todo ello es factor abiótico. Y en los factores bióticos, encontramos microorganismos, plantas, animales. ¿Y quiénes son los microorganismos? Hongos, bacterias, algas. Y bueno, los virus no tienen vida, pero tal vez los están considerando, porque los virus, obviamente, interaccionan con los seres vivos. Pero ojo, el virus no tiene vida, el virus es inerte, no tiene vida propia. Así que esto de aquí hay que observarlo, hay que observarlo. ¿Cuál es el contexto que le están dando? Lo que les había mencionado, la pirámide trófica, podemos ver en la base de la pirámide a los productores, luego a los herbívoros, carnívoros, y por último, los necrófagos, que se alimentan, obviamente, de desechos, no de cadáveres. Para continuar con la biocenosis, vamos a ver ahora las relaciones interespecíficas. Recuerden que las relaciones interespecíficas ocurren entre individuos de especies diferentes. La primera relación que nosotros vamos a observar por aquí es el neutralismo. En el neutralismo, las dos especies son independientes, a una no le importa la presencia de la otra. Son totalmente indiferentes. El neutralismo es cero, cero. Nadie gana, nada pierde. Son dos individuos que tal vez incluso nunca se conozcan, como por ejemplo el olambriz de tierra y un insecto. En el tema de la competencia, aquí las especies actúan desfavorablemente sobre la otra. Ambas van a terminar perdiendo. En la competencia, por ejemplo, uno quiere el espacio del otro. Te dan aquí como ejemplo la planta El abrazo de la muerte, que mata al árbol. Es como una especie de enredadera que día con día se va haciendo más fuerte y va a empezar a estrangular al árbol. Lo aprieta, corta toda la zona del tronco y las ramas principales, evitando de esta manera el flujo del silema y floema, lo que conlleva al árbol obviamente a morir. Eso es un proceso de competencia. Ojo, no es su parásito. Esta plantita, El abrazo de la muerte, no se alimenta del árbol. Solo lo quiere destruir para poder utilizar su espacio. El mutualismo, también conocido como la simbiosis, en el mutualismo encontramos que ambos se benefician. Pero ojo, no se pueden separar. En el mutualismo simbiosis, ambos se ayudan. Los líquenos, por ejemplo, que están formados por los hongos y las cianobacterias. Otro proceso muy importante que encontramos de mutualismo simbiosis es en el caso de los seres humanos, que nosotros pues vivimos con nuestras bacterias intestinales. Las bacterias del intestino y nosotros tenemos el proceso de mutualismo. Si nos faltan a nosotros bacterias intestinales, nos morimos por una infección intestinal. Y obviamente las bacterias viven dentro de nosotros, si nosotros les faltamos, se van a morir. En el proceso de cooperación, también llamado protocooperación, encontramos que es una asociación que les reporta alguna ventaja, pero pueden vivir por separado. Por ejemplo, la nidificación de aves. O sea, ambos se benefician, pero ojo, se pueden separar. Te van a poder separar. En el caso de la nidificación de aves, imaginemos un arbolito en donde hay aproximadamente ocho nidos de especies diferentes de aves. Pero como el nido está en un árbol compartido, obviamente cuando algunas salen a cazar, las demás se quedan cuidando el nido. Si viene algún depredador, o sea un halcón, sea un gato, sea un felino, sea lo que sea, cuando llega al árbol, todas las demás empiezan a cantar, a llamar a las que se fueron a cazar para que los ayude a cuidar el árbol. Una vez que nacen los polluelos, los pichones, son alimentados y aprenden a volar, los nidos son abandonados y se pueden separar. Por eso esto es cooperación. Cooperan entre ellas, pero se pueden separar. En el caso del comensalismo, encontramos uno que se beneficia y al otro que le da igual. Uno beneficiado y otro neutral. El típico ejemplo es la rémora y el tiburón. Recordemos que la rémora es un pez que se caracteriza porque en la parte superficial de su cabeza tiene una ventosa, tal como lo podemos visualizar aquí en la imagen. En el caso de la rémora, esa ventosa que tiene en la cabeza le ayuda a adherirse a la aleta del tiburón. Ojo, la rémora no nada. La rémora no se encuentra nadando al costado del tiburón. Es arrastrada por el tiburón. Si se ubica debajo de su aletita, se pega y ahí viaja gratis, come gratis, ¿verdad? Vive a costado del tiburón, pero ojo, no lo perjudica. Tampoco lo beneficia. Por eso el tiburón es neutral. Le da igual la presencia o la ausencia de las rémoras. En el caso del amensalismo, en el amensalismo uno resulta perjudicado y al otro le da igual. La especie amensal es la que se perjudica. Y en la otra ni se beneficia ni se perjudica, chicos. En este caso, en el amensalismo, ojo, usualmente en el amensalismo, nos suelen mencionar solamente a dos. Nos suelen mencionar solamente a las ovejas y a la lombriz. ¿Por qué? Porque el tercer participante es un individuo oportunista. El amensalismo ocurre entre dos especies. El ovino, la oveja que va a pastar, y la lombriz de tierra. ¿Cómo se perjudican entre ellas? Lo que sucede, chicos, es que el ovino, la ovejita al momento de alimentarse, tiene la mala costumbre de agarrar el pasto y lo arranca desde la raíz. Motivo por el cual va a ir liberando a las lombrices de tierra. La presencia del ave es como ave oportunista. Es la especie que se aprovecha de la situación. Y por lo tanto, obviamente, es la que sale beneficiada. La lombriz perjudicada y al ovino le da lo mismo. Pero recuerda que la relación del amensalismo ocurre entre dos individuos. El que sale ganando usualmente es una especie oportunista. En el parasitismo, obviamente, uno gana y el otro pierde. ¿Quién gana? El parásito. Y el hospedero, obviamente, se perjudica. Como la larva de moscas que parasitan orugas, ¿verdad? O como la tenia solium en nuestro intestino. Sí, obviamente, el parásito va a salir beneficiado y el hospedero perjudicado porque vamos a perder nutrientes. Pero, ¿qué sucede cuando la persona muere por desnutrición, por ejemplo? O sea, la tenia no te ha querido matar. Recuerden que los parásitos no suelen matar a su hospedero. No son depredadores. Viven a costa del hospedero. Si el hospedero se muere, ellos también. Por eso es que no los quieren matar. En el proceso de depredación encontramos también, de la misma manera, un beneficiado y un perjudicado. El depredador ataca a la presa para alimentarse. Obviamente, gana el depredador y pierde la presa. Como los tiburones que se alimentan de los peces. En el caso de las relaciones intraspecíficas, intraspecíficas significa que ocurre entre la misma especie. O sea, en la misma población. Vemos el proceso de territorialidad. Territorialidad. En donde la territorialidad es la tendencia de dos individuos que quieren ocupar el mismo territorio a la vez. Como las aves o los peces que defienden los lugares donde quieren hacer el nido. Pero, ojo, son la misma especie. Y se pelean en dónde hacer sus nidos. Si esto ocurriera, en el caso de especies diferentes, ¿cómo se llamaría, chicos? Sería competencia, ¿verdad? En el caso de la competencia, también uno actúa desfavorablemente sobre el otro. Se pelean también por territorio, por hacer nidos en un mismo lugar. Pero si son de diferente especie, es competencia. Si es la misma especie, se llama territorialidad. En el caso del predomino social, vemos aquí la presencia del alfa. El dominante. Se establecen jerarquías sociales. Con los dominantes y el dominado. Se mencionan el lobo de mar, que usualmente es el más grande, el más robusto. Es un macho dominante y usualmente tiene algo de 8 hembres aproximadamente para su proceso de reproducción. Ya que ese alfa tiene los mejores genes. De igual manera en el caso del león. El león alfa es el más grande, el más fuerte de Gran Belén, el dominante. En compensación, encontramos el cuidado de las crías propias y ajenas. Como en el caso del pingüino emperador. ¿Vieron la película Happy Feet? De igual manera ocurre en la vida real. Los pingüinitos adultos forman un círculo, juntan a todos los pequeñitos y los cuidan. Las crías propias y ajenas. Cuando los adultos regresan de cazar, ahora ellos se quedan y los que habían estado cuidando al principio, salen a cazar. Actúan como niñeras o como nanas. Eso se llama compensación. Chicos, si ocurriera lo mismo entre individuos de especies diferentes, ¿cómo se llamaría? Co-per-a-ción. ¿Verdad? Co-per-a-ción o proto-co-per-a-ción. En el caso de sociedades, en las sociedades encontramos diferencias morfológicas debido a la función que realiza cada uno de ellos. Por ejemplo, en las abejas. La reina, chicos, la reina, la obrera y el zángano. La reina nace reina, la obrera nace obrera y el zángano nace zángano. Una obrera jamás podrá ser reina, un zángano menos. Por ese motivo, chicos, esto se da en sociedades. Cada uno nace para cumplir una función determinada en la colmena. En los procesos de migraciones, donde se mantiene el equilibrio de la población para utilizar el alimento y el espacio. Por ejemplo, aves, salmón. Y algo también que ocurre en los procesos de migración es que ocurre un proceso de selección rápida, ya que los que están enfermos, los muy débiles, van a morir en el camino, a lo largo del proceso de migración. En su separato, ustedes tienen esta imagen, chicos, como ejemplo de sucesión ecológica. Un lago se va secando, va perdiendo, al final se convierte en un bosque. Definitivamente, sucesión ecológica secundaria. Ya habíamos hablado del equilibrio ecológico, el proceso de la resiliencia, buscando las sucesiones ecológicas y demás. Ahora, la restauración de ecosistemas es una nueva área en el marco legal en nuestro Perú, ya que ahora sí se está buscando, que por ejemplo, cuando una empresa minera quiere hacer una excavación, pues tiene que, tiene que, primero, restaurar ecosistemas similares. Porque una vez que termine de hacer sus excavaciones, si ya están 10 años, por ejemplo, en Perú, explotando minerales, después de 10 años, ¿cuánto tiempo van a estar reparando? Mucho más tiempo, ¿verdad? Porque los árboles no crecen de un año para otro. Por eso, a la par, mientras ellos van destruyendo ecosistemas, al momento de su cierre de campaña, simplemente cierran, se retiran, ¿no? Arreglan lo que se puede y ya está. Pero ya restauraron otros ecosistemas. Esa es la nueva parte, ¿no? La nueva parte de la ley para los procesos de restauración ecológica. Les mencionan también que esto consiste en asistir a la recuperación del ecosistema que hayan sido degradados, dañados o destruidos. La práctica de la restauración consiste en inducir una mínima perturbación o una mínima secuencia de perturbaciones en el espacio degradado con el fin de desencadenar procesos espontáneos de reconfiguración del ecosistema en la dirección deseada. Es muy importante, ¿verdad? Muy importante la restauración de los ecosistemas. Nos mencionan también, y eso hay que tenerlo en cuenta, cuando un ecosistema tiene más diversidad y número de funciones ecológicas, será capaz de soportar mejor la manera de una perturbación. Lo va a soportar mucho mejor. Su proceso de resiliencia es mucho más efectivo. Por último, en el caso de la higiene ambiental, como les había mencionado, es una actividad científica encargada de estudio, prevención, control y mejora de calidad de las condiciones, de calidad medioambiental, básicas que rodean a los seres vivos. Son necesarias para mantener una perfecta salud pública. Incluye recursos naturales, agua, suelo, aire, flora, fauna, entre otros. De esta manera, la higiene ambiental implica el cuidado de factores químicos, físicos y biológicos externos al individuo. Factores que inciden en la salud y que, siendo bien manejados, deben crear ambientes saludables para prevenir, controlar y tratar enfermedades. Definitivamente, chicos, la higiene ambiental es muy importante. El cuidado del ecosistema va a mantener controlado el equilibrio. Pero si es que ocurriera algún trastorno o algún problema muy grave, obviamente la naturaleza responde, responde de una manera a veces bastante agresiva. Y el bioma, por último, ya lo habíamos visto. Recuerden, bioma es el conjunto de ecosistemas. ¿Y cómo se llama la parte en donde ambos se van a juntar? Recuerden, se llama el ecotono. El ecotono. ¿Y cómo se llama